Disfruta, come y bebe, que la vida es breve. Restaurante Cevichería Descansa en Pez. Experiencia y creatividad en la preparación de los mejores platos. Tienes que probar nuestra parihuela a la diabla. El mejor ceviche. Una leche de tigre, costa, sierra o selva. Un exquisito combinado. O nuestro exclusivo arroz con mariscos mollo bambino. Y los domingos son de jarana, con música criolla. Restaurante Cevichería Descansa en Pez. El placer de comer bien. Te esperamos todos los días en el Girón Emilio San Martín, Cuadra 1. Y Descansa en Pez 2, del Girón 2 de Mayo, Cuadra 3, a una cuadra de Electro Oriente.